¿Creen que se pueda meter a la pantalla pestañitas? ¿Estará fácil? Pues no sé, déjale hecho una tantilla Mira, ¿qué te parece si hacemos un salto? Yo te cuento Ok Va Dice así, le contamos y dice Una, dos, tres Pero como yo soy internacional, cuéntame en inglés En inglés Dice One, two ¿Cuál, Juan? Juan, Juan, sí soy pestañitas Juan es número uno en inglés Ah, perdón, ok Dice así One, two Pues claro que yo, ni modo que tú, tú lo sabes Tú, número dos en inglés Ah, no, cuéntame en chino En chino Dice En chino no me lo sé No sabes en chino No El número uno es chin El número dos es cal Y el número tres es chon Ok Y dice Chin Cal Chon Ya arranca pestañitas y lo hace ¿Qué es eso? Un salto de cinco pesos ¿Cómo que de cinco? Con ese salto no te vas a poder meter ahí ¿Quieres que me meta? A ver Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien A ver, no ve si es cierto Si me ven acá Ok, fíjate Se ve Se ve Se ve Listo Dos Aquí voy Aquí voy Aquí voy ¿Qué te parece, bebito? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago, chicos? Esta es la magia de la televisión De eso trata el evento Pregúntame lo que quieras Lo que yo quiera Claro Oye, no ha saludado ¿Cómo que no lo saludé? ¿Quieres que lo saludé? ¿A todos y a todas? A salud a todos y a todas ¿Qué onda, Gabriel? Que es muy machino Ah, muy machino Así no se saluda Se saluda con la boca ¿Entonces cómo? ¿Con la boca? Sí Ok ¿Qué, qué? Ahí le vas a ir a ir a ir Póngaselo a lo que quieras ¿Cómo que no? No, no, no Yo me refiero a que le digas Palabras bonitas Sí ¿Quién quiere a los preciosos? Palabras dulces Palabras dulces Mazapán, caramelo Chocolate, miel, abeja, trabuesa Vartilla, mazapán, mamut Yo me refiero a palabras tiernas Palabras tiernas Pero yo hubieras empezado Mira Esas no son tiernas ¿Cómo no? Son cañas Yo me refiero a palabras Que les llegue al corazón Que les llegue al corazón Pagasos, cuchillos, metrallitosos ¿Qué? Eso no les llega ¿Por qué no? Hasta los atraviesa Tan re flacos No, no, no Yo me refiero, por ejemplo Que les digas Niños y niñas Ah, ok Niños y niñas Es para mí un gran Placer Es para mí un gran pastel Así, gran Así no es Ay, que tiene nuez Tampoco Con coco Ay, tú no sabes Gale, echaron mermelada Espérate Repite conmigo ¿Sí? ¿Repito contigo? Sí, repite ¿Qué estás haciendo? Que diga lo que yo voy a decir Ah, ok Venga, échale Niños y niñas Niños y niñas Es para mí un gran Placer Es para mí un gran Placer Venir a divertirlos A todos Venir a desvestirlos A todos Vale Vámonos a la playa Aquí no hay playa Entonces al ginaco Tampoco Entonces un chorrito de agua Menos Entonces Ay, ¿sabes qué? Rorte el aplauso Pestañitas, venga Porque pestañitas Ya se van No, no, ¿por qué? No, ¿por qué me voy a ir? Ya te vas Porque te están buscando ¡La policía! ¡No! Mátanle los retenes ahí estorbando Y ya andan buscando pestañas Una muchacha te busca ¿Verdad? ¡Uy! Una muchacha a mí ¿Sí? ¿Y quién anda buscando a este Chicken Daddy? Es una muchacha que está muy Alza ¡Ay! ¡Alta! ¡Fuera! Tiene los ojos Verdes ¡Au! 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 Hermosísimo Ay, los ojos verdes ¿Está loca? Loca, loca Loca, ¿para qué la quiero? Está locamente enamorada de ti Entonces sí está loca la vieja ¿Y dónde está? Por ahí viene de incógnito Sí ¡Viene de incógnita! ¿Qué es incógnito? Ay, o sea, viene tapada Ay, le comió tunas No, oiga, viene envuelta ¿Tiene frío la vieja o qué? Uy, viene envuelta con una sabana ¡Está mal oaxaqueño! No, 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 no Ella es babosa Sale a la televisión Y no quiere que nadie la reconozca ¡Oh! ¿Cómo se llama? Se llama Rosa Rosa ¿Y qué hago? Pues dile un poema ¿Le digo un poema? Para conquistarla Ok ¿Me ayudas? Sí Venga, échale Repite conmigo Romántico Rosa 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 Eres como la rosa en el fondo de la cañada Eres como el arroz de la fonda de mi cuñada ¿Cuerdo cuando se llama así colorado? ¿Sabes qué? Tú no sabes nada ¿Y tú sí sabes? ¡Claro! A ver, dile la poesía tuya Yo desde aquí te veo Ok, va la poesía Rosa Rosa Eres como la rosa en el fondo de la cañada Y cada que yo te veo salir de tu casa Eres como... ¿Qué, qué, qué? Todavía no acabo Espérense ¿Qué, qué, qué, qué? Rosa Eres como... Que, qué, qué, que se calle Rosa Pestañitas Te estoy viendo Rosa Eres como la rosa en el fondo ¡Ahhh! ¡Un gusano! ¡No es un gusano! ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así, se mata Es una serpiente Una vibora Sí Déjame decir la poesía Rosa ¡Oye, Pepe! ¿Qué? Me prestes tu trapo azul ¿Para qué? Para el sol ¿Cuál sol? El de mañana Está bien Rosa Eres como la rosa en el fondo ¡Pepito! ¿Qué quieres? Anoneta bebé ¿Me dejas decir la poesía? Rosa ¡Pepillo! Uy, ¿ahora qué? ¡Aquita! ¿Qué es para eso? No Rosa Eres como la rosa en el fondo ¡Señora! Oiga, no está viendo que... Tranquilo, tranquilo Yo lo arreglo Esos son los amigos Me está interrumpiendo Tranquilo, tranquilo ¡Señora! O sea... Hello Está viendo que este pobre indatro Tiene cara de perro pateado ¡Sí! ¡No! ¡No! De perro con chorrillo ¡Tampoco! Con moquillo ¡Menos! ¡Guarda silencio y déjame terminar la poesía! Rosa Eres como la... Como la rosa cuando... Tú estás... ¿Qué estás haciendo? Si tú sientes que te fijan la colita En una de esas tiene lombrices ¡Toma de hermos! ¿Me vas a dejar decir la poesía o no? Sí, está bien Rosa Eres como... La rosa en el fondo La rosa en el fondo de la cañada y cada que... ¡Pestañitas eres tú! Ven para acá Ven para acá No No Ven para acá o le voy a hablar a la policía Uy, Daniel te ha tenido durmiendo hace los retenes Le voy a hablar... Están todos así Y además quedan cuatro Y ya se nos acabaron Le voy a hablar a tu mamá A mi mamá Uy, está re chaparra No me hace nada A tu novia Está loca la vieja Tírala A tu suegra Ah, no, 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 no No, a mi suegra no Ah, no, ¿por qué? Me convierte en chichicuelote Pestañitas es que... Me interrumpes Pues es que... Es que tú nomás me estás a presión y presione ¿Ah, sí? Yo ya tengo novia ¿Ah, sí? Claro ¿Cómo es? Uy, mi novia tiene un pelo Pero qué pelo Largo, negro, lacio No, no, un pelo De veras, pelo Chino, frondoso, rubro ¡Eh, no! Nomás tiene un pelo ¡Está pelona! Ay, estás fea Además, mi novia ya la conquisté a señas ¿A señas? Claro ¿Cómo que a señas? Mira, le dije Fíjate, le dije ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sum niños! Pero no hay nada malo ¿Cómo que no? Mira, le dije Te lo traduzco A ver Le dije ¡Tonsker! Chata Nos vemos a las cinco Por la lechería que está atrás de la fábrica de churros Fuerte el aplauso a Pestañitas Que se escuche, recio Venga Yo ya me voy No, no Bueno Si te vas con una condición ¿Cuál? Que me dé un aplauso fuerte a mi productor Que se acaba de aventar la magia de la televisión ¡Vuelve a la planza! ¡Venga! ¡Gracias!